En este tutorial te ayudaremos a solicitar tu tarjeta Última Card. Juntos atravesaremos el proceso, desde el registro en el sitio web hasta la solicitud de la tarjeta. Te mostraremos el proceso KIC, la verificación de la cuenta y la solicitud de una tarjeta física. Registro en el sitio web. Accede a uCrypto.Cards. En la pantalla principal introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en Proceed. Recibirás un código de confirmación a tu correo electrónico de uCrypto. Introducelo en la ventana correspondiente. Se abrirá una página en la que podrás obtener más información sobre Última Card y solicitar una tarjeta física. Con esto se completa el proceso de registro. Solicitud de la Última Card. Para solicitar una tarjeta, haz clic en Order a Physical Card. Se te pedirá que completes el procedimiento KIC. Dependiendo de tu país de ciudadanía, haz clic en el botón I come from an European country o I'm from outside Europe. Ten en cuenta que por el momento no es posible emitir y entregar la tarjeta para los siguientes países y regiones. Estados Unidos, Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Myanmar, Haití, Irán, Libia, Rusia, Siria, Somalia, Venezuela, Yemen, Zimbabue, República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, Gerson, Saporush, Crimea. Ten en cuenta también que el envío de tarjetas a la India no está disponible actualmente. Las tarjetas para ciudadanos de la India se entregarán en la oficina de Última en Dubái y podrán ser retiradas en el evento que tendrá lugar el 13 de abril de 2024 en Dubái. Te mostraremos el proceso para los ciudadanos europeos. En la siguiente página deberás responder si eres residente de Estados Unidos y hacer clic en Continue. Ahora selecciona el país del que eres ciudadano. A continuación, selecciona el tipo de documento que deseas cargar. Carga tu documento a continuación. Ten en cuenta que debes subir una foto de cada cara del documento por separado. Una vez cargado, haz clic en Next. Se te pedirá que te tomes una selfie. Haz clic en el botón I'm Ready cuando estés preparado. Para hacerte una selfie, mira a la cámara de tu dispositivo. Asegúrate de que tu cara cabe en el encuadre y a continuación gira lentamente la cabeza en círculo. Si lo haces todo correctamente, verás un mensaje en la pantalla que te indicará que el escaneo facial se ha completado con éxito. A continuación, el último paso del procedimiento KIC te pedirá que verifiques tus documentos y confirmes la información haciendo clic en el botón Next. ¡Listo! Tus documentos han sido enviados para su verificación. La información sobre el estado de la verificación estará disponible en tu cuenta personal. El siguiente paso después del procedimiento KIC es rellenar la información que falta. Deberás introducir tu número de teléfono o correo electrónico. En la ventana que se abre, introduce tus datos y haz clic en Confirm. A continuación, sigue las instrucciones de la interfaz. Después de introducir la información, verás un mensaje que indica que los datos se han enviado para su verificación. Puedes seguir el estado de la verificación en tu cuenta. Para ello, pasa el ratón por encima del ícono del perfil y haz clic en Basic Information. Solicitud y pago de la tarjeta. Cuando finalices el proceso de verificación, vuelve a hacer clic en Order a Physical Card. En la ventana que se abre, introduce tu dirección y haz clic en Confirm. A continuación, se te pedirá que realices un pago por la emisión de la tarjeta. El pago se realiza con todos los activos digitales disponibles que verás en la lista. El costo en euros es fijo y es de 250 euros, 235 euros por la emisión de la tarjeta y 15 euros por la entrega. El importe en USDT se convertirá utilizando el tipo de cambio en el momento del pago. Haz clic en el botón Pay en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá una página con detalles. Escanea el código QR o copia la dirección que aparece a continuación para enviarle criptomonedas. Después de realizar el pago, haz clic en el botón Done. Ten en cuenta que debes realizar el pago en un plazo de 30 minutos. ¡Listo! Has solicitado y pagado la tarjeta. Espera la información sobre la entrega de la tarjeta a tu correo electrónico. También puedes seguir el estado en tu cuenta personal. El plazo de entrega aproximado es de 10 a 21 días.